pues nada chicos vamos que tenemos que buscar a gente hemos tenido acabado de tener el accidente del narval y hemos caído aquí aquí al lado justamente está el barco pero tenemos que buscar tiene car vale guay creo que no tengo objetos bueno no debería tener nada no tenía el mapa no tenía nada así que de locos voy a ir a hay que observar muy bien porque hay cosas por aquí potenciado de crecimiento no sé si estarán todas mis cosas o son cosas rando lo que me voy encontrando pero bueno en algún momento encontraremos más cosas quiero imaginar también como veis hay papeles pensaba que iban a decir algo estos papeles pero no ahora que me dice este o esta no sé al sostana no me muevas mi pierna creo que se ha roto ahí sí está claro que me la roto voy a necesitar un médico que mal por favor los busca la capitana la necesitamos vale está ya estaba aquí encontrada por el otro y lo que tenemos que encontrar es a la capitana que no sé dónde estará ya os digo chicos voy un poco perdido a ver lo que me dicen hola y ahora que como llego a arburi asco de aerolíneas de bajo coste que no ha sido por culpa de eso no tenemos tiempo para charlar bros hay que pasajeros y miembros de la tripulación que aún no están localizados tenemos a las personas todos están a salvo vale bueno pues ya lo localizaremos ya veremos y toda esa vale guay perdón no sé si habrá escuchado una cosa vale no voy a decir que no grasa impide sufrir a ver no sé si son los objetos míos o no cudo de blocado mujer no tocar no tengo ni idea tú quién eres guau casi nos caemos del inframísimo colega ha sido flipante colega vale pues nada ha sido flipante dónde estará nuestra señora amiga compañera porque es que si os fijáis tampoco es que se vea especialmente bien y no es cosa de que esto se esté viendo mal sino que precisamente no sabe bien tú qué haces hola me me pienso quejar a la aerolínea ya lo creo que sí hombre teniendo un accidente está bien quejarse pedir descuento y cosas de esas porque si no madre mía arriba ese ánimo que seguimos con vida es lo único que importa he tenido aterrizantes peores cuando era un grumete y volaba un viejo capitán a veros me alegro que aún respiras pero que te traga el inframísimo mi hermosa nave está completamente destrozada has encontrado tolana pues ve con ella nos encontraremos allí y veremos qué se puede hacer vale auto lana está en el otro lado pero quiero revisar esto un poquito simplemente por los objetos a ver si de casualidad me voy a quedar van a estar aquí mis objetos y me voy a quedar sin ellos imagino que no pero pero bueno por si acaso una manzanilla a ver lo que me dice esta chica hola ya sabía que no debía haber aceptado ese trabajo de vigilante hay que trabajo de vigilante o sea era pasajera solamente para que me dices tú hola estoy estoy en el inframísimo madre mía con el inframísimo imagino que es como decir estoy estoy en los infiernos estoy en el infierno pero madre mía madre mía madre mía mapa chipiélago vale perfecto no voy a decir que no a ver lo que me dice largo gusano mina mina minador vale perfecto vamos a ver vamos a ver vamos a ver hola pros está vivo manda calazu que poco ha faltado ya pensaba que íbamos a rebotar en el borde y acabar en la cabeza de un inframísimo esto todo el mundo muy bien los has encontrado todos yo estoy estoy bien no te preocupes por mí y voy a ayudar a los otros bueno vale está todo el mundo aquí tirado cada uno en su vida y yo tampoco puedo ir corriendo mucho parece que hay bastante fuego así que poquito a poco nos vamos moviendo simplemente he estado investigando un poco y creo que ya no me queda mucho de esta zona que investigar vale creo has encontrado ya la capitana pues si ya la he encontrado capitana gracias al pan sol capitana está bien me duelen un poco las costillas pero lo demás me duele mi orgullo por ver así el viejo narval tenemos que salir de aquí capitana hay que buscar un sitio seguro para mire a su alrededor primer oficial tenemos varios aeronatos heridos a octolanas no se le puede mover en su estado y mi piloto no aparece por ninguna parte que es mía que es mal no lo has visto no es no se ha fumado tenemos que buscar ayuda capitana muy bien pero yo no pienso abandonar mi nave me quedaré con el narval hasta final y atenderé a los heridos entonces iré yo a buscar ayuda espera malditos aburinenses siempre intentando ser los héroes del día voluntarios para ir a la primera oficial a buscar ayuda voy yo muy bien bros búscalo a él y en cualquier que puedas ayudarnos y date prisa alma de cántaro que esto no es sólo lo que se dice un puerto seguro hay mi pierna escúchame bros por si aún no te había dado cuenta estamos en tumba el peor sitio de todo el archipiélago en serio pues no sabía que era el peor créeme yo soy de aquí si no me equivoco esto es la parte más orientada de tumba esa es la mala noticia la noticia es aún peor la noticia es aún peor es que en tumba sólo hay una ciudad que está bajo tierra y que conozco el camino desde aquí tu única esperanza nuestra única esperanza es que encuentres a un hombre un eremita que se llama naulín el único que lo bastante loco para vivir para vivir en este yermo se dice que naulín vive junto a las ruinas a manastia muy al norte de aquí tendrás que cruzar los baldios corrompidos y los únicos humanos que es probable que se encuentren por el camino no son gente simpática sólo bandidos y contrabandistas vivían aquí por voluntad propia así que procura evitarlos ten cuidado en los baldios corrompidos son un lugar sin ley recuerda busca naulín es nuestra única esperanza y si necesitas curar a tu cenzel vuelve aquí y me encargaré de ello vamos vete buena suerte bros hombre si me los curas perfecto bros ha vuelto que tal te vas a encontrar a quesal y a quesal a quesal antes de irte deja que te cure y te ayudará vale quesal no sé quién es vale pero bueno se supone bueno hemos encontrado el mapa vale hemos pasado ya a otra zona vale a ver lo que me dicen peligro quien entre los bandidos corrompidos lo hace por su cuenta y riesgo hay que bandidos que operan en la zona es imprescindible el uso de mascarilla en todo el momento se recomienda encarecinamente viajar sin compañía vale bueno vamos vale es que aquí hay gente vale ostras un tentén también son ladrones bueno a ver he dicho un tentén y a lo mejor son varios vale son dos pueden llegar a salir dos tentén uuuh y ese bicho madre mía de locos blouse vale salpicón arenoso y yo que sé garra venenosas me lo cargaré no estoy seguro no 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 me lo cargo ni de la vale uff me han venenado en serio una salpicón y pues le voy a tirar una bueno a ver a ver lo que tengo ah vale 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 tengo todo bueno no sé si tengo todo pero pero la mayoría lo tengo claramente vamos allá perfecto F un perfecto bueno nada le voy a tirar un tentén car más directamente por lo menos para capturarlo porque así por lo menos lo capturamos vamos a ver que tal a la primera No lo he aguantado, en serio Uff Vale Vale, ahora es mi oportunidad, ¿vale? Se ha hecho bastante daño Así que, tintingar, ¿vale? Y tintingar Porque o lo capturo ahora o no lo capturo, ¿vale? Ya peor no puede estar Vale, let's go Atrapadísimo, Blouse Tipo tóxico, completamente Vale Vale, nivel 31, perfecto Podría evolucionar, no os digo que no, pero no evolucioné Ni tan mal Bueno, a ver, me ha costado lo suyo No os voy a mentir Tendría que mirar un poco el mapa, ¿vale? Para saber exactamente por qué zona tenemos que ir ¡Oh, y va! Me pillaron Son bandidas, ¿no? Este accidente le hemos visto nosotros primero Lo que hay aquí es nuestro ¿Quiénes sois? Somos los olvidados de los bahíos corrompidos Son nuestros ¿Y tú? ¿Quién rayo eres? Un viaje... Alguien que te está a punto de partir la cara No te lo crees ni tú Lucha por tu derecho a ese botín Pelele Pues vale Peleemos, chicos No soy pelele No somos peleles Somos... Calabis y Calabis Vale, perfecto No me mola Tengo que hacer un doble cambio Completamente Porque al salpear le han metido una paliza de dos para narices Así que vamos con Kazuma Y vamos con... ¡No! ¡Puaf! ¡La lié! ¡La lié, chicos! ¡La lié! Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe La tomo por saco Por no cambiar Lo único que no... Bah, se envenenó, tío Es que qué mala suerte De verdad Es que me he confundido, tío Es que me confundí Me confundí, me confundí Ha sido culpa mía completamente La tormenta eléctrica Vale Y hoja cristalizada Me da igual Bueno, a lo mejor me debería haber metido una coraza Sí, debería haberme metido una coraza Y va que chuta Total Aumentaban mi defensa No me iban a tocar Y podríamos hacer algo ¿En serio? ¿Tienen serlas? Tengo que cambiar a este El eléctrico El eléctrico es muy malo Cambiemos Ya me iba a equivocar otra vez ¿Vale? Voy a sacar a Edendre ¿Vale? Y aquí Voy a probar una hoja cristalizada A ver lo que quito De casualidad Pero creo que no tengo Al 100% nada Que sea super efectivo Contra cristal Creo Puede que fuego Pero No estoy seguro Uf Me ha dado duro, eh Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ser inteligentes Voy a sacar a Bulbir Total Y vamos a ir con hoja cristalizada Creo que podemos Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Podemos 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 Así os lo digo Podemos ¿En serio? ¿Tiene fuerza? Bueno, no tiene Bueno, no me hace nada No me hace nada No me ha hecho nada Vale Llamarada ardiente Me da igual Y otra hoja cristalizada Me da igual a uno que a otro Me da igual Fun A su casa Perfecto Y la llama ardiente Perfecto Grande Bulbir Tenía reflejo Interesante No sabía que tenía reflejo Va Es cuestión de tiempo Que pierdas aquí la vida Ya cogeremos entonces Nuestro botín Qué malvados son No Realmente Parecen muy malvados Así os lo digo La verdad Voy a mirar Este A ver Me tengo que recuperar Si o si Porque si no Espero tener El frasquito Vale Vale Pensaba que no había Recuperado mis cosas Pero al final Las he recuperado Así que guay Vamos a coger A ver Aquí tiene que haber Tenten Para aburrir Y regalar Mirar Aquí hay otro Pero no podemos pasar Perfecto Maravilloso Ahora que me dice Hola Enciano de Silia Un farastero sin mascarilla Oh Eres muy valiente O estás loco O las dos cosas Necesito ayuda Ah Ya lo sé Aquí todo el mundo Necesita ayuda Pero es un poco Probable que la consigas Si tus intenciones Son buenas Puede que tengas Fuerte con Nailoy Es un tipo Peculiar Y en sus mejores días Y quien dice Hay perdido Un juicio Pero vivimos En vadios Por corrompidos Con que Quienes somos nosotros Para juzgarlo Gracias amigo Porque No he hecho nada O nada Ahí va Me caí Maldita sea Ese no la he visto Premium No puede creer Que haya picado otro Vale Menos mal que me he curado Que no he ido a lo loco Pero Era una trampa En serio Era una maldita trampa A ver Cambiemos Vamos a sacar Uno es Gazuma Y el otro Vamos a rezar A ver lo que me hace ¿No? Sí, sí Recemos Recemos Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Vale Hay que rezar Vale Bueno No está mal Aumentamos el ataque Vale Me golpea Y me hace un por dos Perfecto Totalmente eléctrica Los dos Y ahora Pues una hoja acuática Al bicho este Bueno Lo aguantó Se ha quedado Un maldito PS No me lo creo Ni yo Se quedó a un PS Increíble Chicos Perfecto Y ese no lo conozco ¿Qué es eso? Que muere un montón No tengo ni idea Pero bueno Un corriente continua Y otra hoja acuática A ver lo que le quitamos Vale El eléctrico No le afecta mucho Y el agua Tampoco Bueno A ver Vamos a acabar con él Aunque no le afecte Pero Acabamos con él Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Let's go Pero Madre mía No sé de qué tipo es Ese dragón O sea Serviente dragón Ah no No Corre Vamos Corre Solo Hay bandidas No hay bandidos Creo que Con los que me he topado Son todas bandidas Creo Llamarme loco Viña potenciadora Vale Perfecto El loco Tengo un potenciador Perfecto Cereza potenciadora Potenciadora Y Acuacate potenciador Perfecto Vámonos Y no No vamos a ningún lado ¿Qué te había dicho? Este truco Nunca falla Venga Quítate los Quítale los Pansoles Vale O sea otra bandida Aquí solo habrá bandidas Es la pregunta Es la cuestión Chicos No lo sé No tengo ni idea Si solo va a haber bandidas Pero bueno Melee Y no sé qué más Y el pato Vamos a cambiar Un Ogazuma Y Y bueno Cerrar Vamos a sacar Vamos a intentar Que viva Tengo que curarme Lo sé Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Tengo que curarme Vamos a hacer Vamos a hacer Un doble cambio Tornamenta eléctrica A los dos Y hoja cristalizada Al bambú Aunque creo que no es La mejor estrategia En la hoja cristalizada Pero bueno Pero bueno Suficiente Para quitármelo Del medio Ya te lo digo yo Perfecto Que bueno Let's go Nivel 32 Grande Penquil ¿Quién es el Penquil? Vale 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 Ya sé quién es Corriente continua Y bueno Ya que estamos Vamos a aprovechar Y vamos a curar Aunque sea aquí Dentro del combate Y curo a Saipa Porque ese Penguin No va a aguantar El este La corriente continua Así que perfecto Vale Vale Tú ganas Puedes irte Pues dame Todo lo que tienes Ja 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 No estaría mal Dicho No estaría mal 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 Vale Bueno al final Me quitaba muchos Muchos combates Parece contento Nuestro Bulbir A ver Bulbir Quítate Vamos a ver La pegatina Venme Vale Otra más Perfecto Tus panzales O tu vida Ahí Mira que sois Es que no sabéis Pensar en otra cosa No saben pensar En otra cosa Chicos Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Madre mía Ostras Cuanto tiempo Sin enfrentarme Al bicho ese Atateru Fichado Y Redetido Y de tierra Vale Mira vamos a intentarlo Un poco Vale Por lo menos Esa sería la idea A ver Vamos a subir A este el ataque Y rezar Vale Perfecto Un buen golpe Rafa Gaveta ¿A quién? Vale Uf Bueno Me ha quitado nada Me quitó nada Nada de nada de nada Vale Perfecto Ahora Directamente me voy a quitar Atenta al del medio Que creo que Es lo más lógico Tengo un más Uno en ataque En ataque físico Claramente Así que guay Bueno Ni tan mal Nivel 45 Sapiat Cerfiru No tengo ni idea De lo que es Un pájaro Cambio Tierra la bazuma Que debería irme a curar Chicos Debería Eh No era solo uno Se juraría Que solo me había Hablado uno O una Pero bueno Grande Bulbir Perfecto Turbo Carga Eh Espera Todo El equipo Vale Guay Pero no No lo quiero por ahora Vale No está mal tirada Bloss El tipo veneno Ostras Vale El tipo veneno Tormenta eléctrica Espero que la tierra Le afecte un poquito Al tipo veneno Pum A su casa Perfecto Uno cayó Perfecto Madrecita mía Oh Me envenenó F Por mi Esta vez puedes irte Pero que sepas Que vigilamos Cada paso que das Madre mía Como está aquí La cosa Chicos Está 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 Que no está Ya lo digo Vale Es de locos De locos De locos De locos De locos Gracias por ver el video.